Señores, aquí estamos con Checa, el No te Duermas, para nuestra página de YouTube, para que le metas algo ahí. Claro que sí, claro que sí. Este No te Duermas en YouTube, promocionando lo que va a ser Yo Soy Música, mi próximo disco, una miniserie para contrataciones, el 525-0344, No te Duermas, papi, el Gartel, Tony, el Checa. Eso es lo que hay, que se ponga en medio, lo vamos a partir en dos, así, mira, como Avellana Seca.